Hola, sean todos muy bienvenidos a La Casa del Crítico, el espacio donde le dedicamos toda nuestra pasión por el séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. Hola, ¿cómo andan? Lauti, ¿qué peli nos tenés preparado para hoy? Bueno Leo, la peli para hoy se llama Ares. Es de Francia, es del 2016, es ciencia ficción y la dirige Jean Patrick Benet. Y la protagoniza Hola Rapache. Leo, ¿de qué se trata la peli? Bueno, los pongo un poco en contexto de la película para que se den una idea, Lauti les comento. Es una película distópica, estamos en Francia en un futuro próximo, en un futuro desesperanzador, oscuro. El orden mundial ha cambiado, 10 millones de desempleados en este país. Es uno de los países más pobres en el nuevo orden mundial. Y la población se debate todo el tiempo entre la rebelión o la renuncia, la sumisión a las nuevas jerarquías. En este contexto, Hola Rapache, el protagonista, el actor que interpreta a un boxeador, se ve obligado a probar una nueva droga peligrosa, experimental, que potencia las habilidades humanas, de combate especialmente, para trabajar y emplear estas habilidades en una de las corporaciones que son las que dominan la Francia de ese futuro próximo. Lauti, ¿a quiénes le recomendás esta película? Bueno, principalmente se las recomiendo a aquellos que les guste la ciencia ficción, pero también a aquellos que les gusten los mundos distópicos, las teorías conspirativas, y bien las posibles visiones sobre el futuro próximo. Toda estética del film está fuertemente influenciada por la película de Blade Runner, la que protagoniza Harrison Ford, por la fotografía y montaje y colores que son opacos para representar un futuro desesperanzador. Bueno Leo, ¿en qué le tenemos que prestar atención en la peli? Lau, ya que preguntás, les cuento. Esta es de esas películas que no te van a hacer sentir o no te van a dejar indistinto. Después de verlas, siempre te vas a inclinar por una o por otra, ya sea a favor o en contra de la postura planteada por la película sobre el valor de la libertad como valor moral fundamental. Y tiene un trasfondo político muy interesante, pero más que nada va a estimular nuestra imaginación sobre posibles futuros distópicos, oscuros, desesperanzadores, donde toda la humanidad falla y nos hace plantearnos cómo nos paramos justamente frente a este valor que es la libertad. Todo este trasfondo que comenté recién está condimentado con crudas y muy violentas escenas de pelea callejera que están muy buenas, es un deleite para la visión, es un entretenimiento muy bueno y ameniza un poco todo el trasfondo filosófico de la película junto a ciertas escenas, algunas escenas de humor que combinando todos los elementos se forma un cóctel explosivo. Lau, vení que nos despedimos. Guarda por él, él me lazerá no irá. ¿Crees que ella le daría la cara de decirle gracias? Sí. Findme esa niña. No hay que faltar una escena a la revolución. No habría ganado de ganar. No habría ganado de ganar. Comenten si quieren que hagamos alguna reseña y análisis de la película que quieran. Y comenten si les gustó o no o si nos recomiendan otra película. No se olviden de darle click a la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras reseñas, análisis o video recomendaciones y estar al tanto de todo lo que sucede con el canal. Saludos y hasta el próximo video. Chau. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.